La situación se ha complicado para Eda y Serkan. Semi AYLDRM ha cumplido y el empresario está en el calabozo lo que provocará un giro totalmente inesperado que podría cambiar el futuro de la pareja. En el próximo capítulo del Office in the Air, la florista, que está convencida de que su abuela es la responsable de la detención, podría ceder a la presión y alejarse definitivamente del amor de su vida para salvarle. ¿Qué es lo que quieres? Hablemos, le dirá. Aceptará las condiciones que le imponga. La detención de Serkan. Semi AYLDRM es una mujer vengativa y controladora que pretende hacer con su nieta lo que no pudo hacer con su hijo. Incapaz de asimilar que la esté tan cerca de Serkan Boulat, la abuela de la florista pasa a la acción inmediatamente. En plena fiesta de Navidad y justo cuando el empresario está pidiendo una nueva oportunidad a la joven, la policía entra en escena para detenerle. Valka, la aliada perfecta de Semi AYLDRM. Pero Semi AYLDRM no estará sola en su guerra para separar a Eda y Serkan. Valka, por su interés en el empresario, se ha convertido en la aliada perfecta. Deberías usar tus garras cuando peleas por el hombre que amas porque de lo contrario conseguirán arrebatarte al amor de tu vida, le dirá la abuela. Y dicho y hecho. Horas antes de la fiesta en la que se produce la detención, Valka pasa a la acción y le tiende una trampa al empresario. ¿Qué pretende? Eda y Serkan te esperan en Mediaset. Son la pareja del momento. La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado al público y en Mediaset sabemos que los millones de fans están deseando saber qué ocurre entre ellos. Por ese motivo te hemos preparado varias citas con la pareja. La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado al público y en Mediaset. La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado al público y en Mediaset. La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado al público y en Mediaset. La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado al público y en Mediaset. Gracias por ver el video.